... Soy las promociones que han tenido que hacer de sus casas, gimnasios y centros de ocio improvisados. Gracias, papás, por permitir el caos que esto habrá supuesto. Soy las promociones que habéis tenido que modificar vuestra conducta a la hora de asistir a clase. Gracias, papás, por inculcar respeto y sacrificio a vuestros hijos para que asistieran, en las mejores condiciones casi siempre, a las clases virtuales. Soy las promociones que os habéis tenido que amoldar a exámenes online sin previo aviso, que incluso han tenido que experimentar clases de natación en seco. Sois, habéis sido, las promociones que más cosas nuevas han tenido que asimilar en menos tiempo. Y creedme cuando os digo que os habéis adaptado perfectamente a las circunstancias. Este gracias y así es para vosotros. El trabajo en equipo resulta fundamental siempre. Además de esto, sé que para todos vosotros hoy es un día especial, ya que supone el fin de una etapa formativa en vuestras vidas. Aún recuerdo con ilusión de no hace muchos años cuando me gradué como licenciado en Administración y Dirección de Empresas junto a mi familia, mis amigos y mis compañeros. Fue un momento especial por todo lo que significaba, por lo que sé que esto supone para vosotros un paso muy importante en vuestras vidas. Que si pico a malla por aquí, parques de cuerdas por allá, alguna que otra caída con el Ultimate y alguna cosilla más. Llegó Fernando Simón atragantándose con una almendra y nos mandó a todos para casa. Por ello, tenemos que dar las gracias a nuestros padres, porque pensaban que tenían superado los ensayos de flauta en primaria, pero no sabían lo que les esperaba con la COVID-19 y con TEAS versión cuarentena. Padres, hermanos, os tenéis el cielo ganado. Habéis tenido la suerte de que estabais en un entorno educativo en el que no tuvo que improvisar ninguna solución de emergencia para una formación en abierto digital. Esta vez es una universidad que, junto a sus actividades presenciales, es una universidad que ha integrado la tecnología y que es una universidad tecnológica para poder hacer que se pueda estudiar también de forma digital. Y sin daros cuenta, a la vez, os hacéis más digitales y más profesionales en el campo de las ciencias, de la actividad física y de la educación social. Os diría, además, que habéis tenido la suerte también de encontraros con un claustro de profesores que no se arrugó ante la adversidad. Que habéis tenido la suerte que, cuando la pandemia empezó a remitir en parte, pues hubo unos responsables que se preocuparon absolutamente de todo. Se preocuparon de que entráis de forma escalonada, de tomaros la temperatura, de que no se hicieran grupos, de que se generalizara el uso de la mascarilla incluso cuando os hacéis determinadas actividades. Y fruto de todo eso, también obtuvisteis un éxito. El éxito de la disciplina y el éxito de que no se tuvo que aislar ninguna clase. Todos. Hemos dado un ejemplo de que, cuando hay situaciones adversas, cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja con cabeza, cuando se tiene voluntad, cuando se tiene la cultura del esfuerzo y del trabajo, se pueden conseguir todos los objetivos. Gracias. 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 Gracias.